y muy buenas a todos amigos de youtube aquí hermano nos hiciste en una review de las nuevas snapshots que salió ayer creo si no me equivoco si salió ayer y pues bueno no chicos que lo que va a traer esto que es lo que va a traer no la 1.7 va a traer muchísimas cosas muchísimas en serio aquí vamos a aparecer lo que es un nuevo bioma que es el que más me gustó pero no va a añadir más más biomas pero no se los dejaré dejar el link de donde sale ahora si todas las snapshots del rich mc se llama se lo voy a dejar aquí el link donde sale su vídeo ahí él ahí él la explica mucho mejor que yo solamente les vengo a decir pues que lo que va a traer más o menillos va a traer varios biomas nuevos uno es este es el que me gustó se me hace que es de la sabana y ahora vamos a poder encantar lo que es la caña de pescar como ven nos ha añadido estos dos se me hace que estos dos lure y look look of the sea algo así se llama y esto es claro que va a traer también nivel uno y dos niveles normales y pues vamos a poder pescar lo que son nuevos peces o por ejemplo estos el club fish el pufe fish y el coxis que es lo que van a hacer estos son los normales igual que este y pero que los que y el salmón que diga también va a ser igual solamente que este pez y vamos a poner uno y como van a ver ahorita que es lo que hace este este pez voy a caminar un poquillo aquí corriendo saltando 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 de un poquito la llegada porque está cargando el mapa de aquel lado y así estás pam 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 vamos a poner un poco acá los que no nos volvimos y bueno como pueden ver ahí ya se nos bajo un corazoncito van a ver lo que nos hace esto como pueden ver solamente nos da veneno y ve y nausea 2 a veneno 4 nos dados a por un minuto y hambre 3 rápidamente te mueres como en la nausea y es un pez que la verdad creo que existen en la vida real existe y voy a cambiar lo que es el tiempo y bueno no chicos que que lo que va a traer más esto dejen me pongo el gamemo de el 1 porque luego me voy a morir ahí que es lo que lo que nos trae y no esto nos trae nuevas plantas como pueden ver ahí están las nuevas plantas nos trae nuevos cubos este cubo es el que nos trae como pueden ver no se parece nada al cubo este de hielo ya que el de cubo de hielo creo que es transparente a ver vamos a ver bueno creo que es transparente o algo así no como ven el color cambia ahí están los dos trae esos dos nuevas cosas pero también lo que es aunque trae de nuevo también trae un montón de cosas la verdad una montón variedad pues ya vieron ahí nomás el bioma este nuevo y la verdad está muy bien perfectamente para los juegos de alambre no me los imagino jugando y pues el launcher de joe fenix claro que va a traer la 1.7 de hecho ya está la snapshot ahí puesta pueden checarlo en mi página en facebook allí deje la imagen de cómo ponerla la verdad está muy fascinó y pues una de las cosas que también nos añade pues esto está van a dar abajo punto pueden ver ahí y entre más lejos estemos nos vamos más para arriba 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 como bajamos como pueden ver se expanden más las partículas y también una cosa que no me gustó mucho pero a la vez y yo imagino va a ser que ahora vamos a esprintear con el control cual no saben quién es cuál es el control es el que se encuentra en su teclado hasta abajo a la izquierda ahí dice unas letritas que dice ese de casa t rl ese es el control y vamos a darle nomás al control y como ven ya esprintea solito ahí bien las partículas como pueden ver es más fácil para correr pero lo que es el optimo a lo mejor ya nos va a poder poner el zoom y bueno no chicos pues después les ha gustado esta review de la 1.7 y prepárense porque todavía minecraft va a progresar yo creo que más esto es nomás una probadita y bueno no chicos pues si les ha gustado el vídeo pues denle like y por supuesto les dejaré el vídeo del rich mc abajo para que la vean completa la verdad dura muchísimo la review yo si la mire toda es que me encantó no yo no sabía de esto pero bien chicos espero les haya gustado el vídeo como les dije en la y compártelo con sus amigos para que vean lo que es la nueva versión que va a salir de minecraft y estén actualizados con el launcher de fénix no porque es el que es el que sirva hasta ahorita para mi gusto es el que sirve y bueno los veo hasta la próxima y hasta luego chicos